buenas noches y bienvenidos estudiantes y familias de la clase 2026 nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros ahora ya que tenemos información importante para compartir con ustedes para asegurarnos que están en el lugar correcto esta es la presentación para familias y estudiantes acerca de la transición del octavo al noveno grado y le vamos a dar información del proceso de selección de escuelas preparatorias mi nombre es berenice ponce mi colega anita quintana y yo somos supervisoras de participación familiar y comunitaria para el distrito escolar de yakima y nuestro equipo de trabajo preparó esta presentación para ustedes esta noche vamos a empezar ahora con un mensaje de nuestros administradores y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 equilibrada y todo esto fue hecho centrado en la equidad. Si usted gusta leer el procedimiento operativo 3131 o busca más detalles, los invitamos a visitar la página de internet del distrito escolar de Yakima y escribiendo el procedimiento operativo 3131 en la búsqueda y lo llevará directamente al documento donde lo puede leer, donde puede leer la póliza. Estos son datos que se tomaron en cuenta también cuando se hizo la decisión de cambiar el proceso. Ambas escuelas preparatorias que son la Davis y la Eisenhower están diseñadas para servir a 2,400 estudiantes. La inscripción actual en ambas escuelas son la Davis tiene 2,553 estudiantes y la Eisenhower actualmente tiene 2,081 y eso pone la Davis con 472 estudiantes más de lo que hay en la Eisenhower actualmente y eso es equivalente a más o menos a casi un nivel de grado más de estudiantes. Para el próximo año 2022-23 calculamos que habrá más de 1,220 estudiantes de primer año, que son los estudiantes que están en el octavo grado actualmente. El plan es delimitar el número de estudiantes de primer año en la Davis a 525 y el resto de los estudiantes se colocarán en la Eisenhower que son más de 695 estudiantes. Al hacer estos cambios, la Eisenhower tendrá aproximadamente 2,288 estudiantes y la Davis tendrá aproximadamente 2,514 estudiantes. Y verán que después de hacer estos cambios, la Davis todavía va a tener 222 estudiantes más. También hemos calculado que el 85 al 88 por ciento de los estudiantes del octavo grado obtendrán la primera escuela preparatoria de su elección. Durante el proceso, perdón, durante el proceso de decisiones que se tomaron, se identificaron los siguientes grupos de estudiantes residentes del distrito escolar de Yakima que tendrán asignación garantizada en una escuela u otra y eso se será según sus necesidades educativas o situacionales específicas. Y esos estudiantes incluyen estudiantes con discapacidades en aulas independientes, estudiantes en el programa de newcomers, que son los estudiantes de inglés que han recibido menos de un año de instrucción en escuelas de Estados Unidos, estudiantes identificados como McKinney-Vento, que son los estudiantes que califican para los servicios de asistencia para personas sin hogar. También incluye estudiantes en cuidado tutelar o temporal, que son parte del programa de foster care del estado de Washington. Hermanos o hermanas que asistirán a la misma escuela preparatoria. Y eso quiere decir un hermano o una hermana biológico que sea identificado en el sistema de Skyward o otro estudiante que viva bajo el mismo hogar y estén bajo la misma tutela educativa. Y será posible que se le pida algún comprobante al padre o tutor este de domicilio o de tutela educativa. Y al último, los estudiantes también que tengan algún padre o madre que sean un empleado de tiempo completo en esa escuela, también van a recibir su asignación garantizada. El resto de los estudiantes que no sean parte de alguno de los grupos que acabo de explicar, van a ser parte del nuevo proceso. Y ese nuevo proceso es, si hay más estudiantes que elijan una escuela preparatoria que lugares disponibles en esa escuela, los nombres se colocarán en un proceso de selección computarizado al azar realizado por una tercera parte. Y eso quiere decir que la colocación de los estudiantes va a ser impredecible sin darle preferencia a ningún estudiante. Los estudiantes serán colocados en la primera escuela preparatoria de su elección a través de una selección computarizada al azar hasta que se llene una clase de primer año en la Davis o en la Eisenhower. Los nombres restantes se colocarán en la escuela secundaria de segunda segunda elección de los estudiantes. Esta información importante que queremos compartirles es que la colocación de su estudiante continuará a lo largo de su experiencia en la escuela preparatoria. El personal de las escuelas y del distrito, y eso es incluyendo al superintendente, no tendrán acceso para cambiar la colocación de ningún estudiante. Y más importante es si los estudiantes que no completan un formulario de elección de escuela preparatoria antes de la fecha de plazo establecida, ellos serán asignados a la escuela preparatoria con cupo disponible. Esto es cómo se va a ver el formulario de elección de la escuela preparatoria, y es un cambio que implementamos de este año, es que el formulario es completamente electrónico y se le va a enviar directamente al estudiante a su correo electrónico. Se enviará un enlace para el formulario de elección de escuela preparatoria al correo electrónico de cada estudiante del octavo grado el día 2 de marzo de 2022. Los estudiantes tendrán la oportunidad de completar el formulario en la escuela el día 2 de marzo con la ayuda del personal de la escuela. Cada escuela secundaria ha designado tiempo para asistir a los estudiantes en llenar ese formulario el día 2 de marzo si ellos deciden completarlo en la escuela. Y los estudiantes pueden cambiar sus respuestas en el formulario hasta que el formulario se cierre el 9 de marzo a medianoche. Entonces para resumir la información este formulario de elección de escuela se le enviará a su estudiante de octavo grado por correo electrónico y tiene una semana para completarlo, para someterlo y para hacer cualquier cambio. Tiene del día 2 de marzo hasta el día 9 de marzo a la medianoche para hacer cualquier cambio. Estas son unas sugerencias que tenemos de cómo puede apoyar a su estudiante ya sea como padre o tutor o algún adulto que los que esté apoyando al estudiante es de que tengan una conversación con su estudiante acerca del proceso de selección de escuelas preparatorias. Queremos que tengan una decisión mutua de cuál va a ser su selección primera y su segunda selección para que los estudiantes estén listos para llenar su formulario cuando reciban el día 2 de marzo. Por favor estén al tanto de los días de plazo. Asegúrese que su estudiante complete el formulario de elección y esto lo puede hacer verificando con el correo electrónico de confirmación que su estudiante va a recibir ya que complete la forma y la someta va a recibir un correo electrónico confirmando de que ya completó la forma. Y al último pónganse en contacto con nosotros y haga preguntas. Si tiene cualquier duda o pregunta por favor llámenos puede preguntar durante esta presentación y al final también les voy a proveer un número de teléfono y un correo electrónico donde se pueden contactar para cualquier otra pregunta. Esta información es directamente para los estudiantes de octavo grado. Si están aquí, si están mirando, esta es la responsabilidad de ustedes como estudiantes. Les pedimos que hablen con sus padres o sus tutores acerca del proceso de selección y que hagan la decisión mutua de cuáles van a ser tus selecciones. Busca tu formulario de elección electrónica en el correo electrónico de tu escuela el día 2 de marzo y déjale saber a tu consejero en la escuela secundaria si no lo recibes o si estás teniendo problemas con el formulario. Completa el formulario en la escuela o en casa con tus padres o tutores entre el día 2 al día 9 de marzo del 2022 y selecciona una primera y segunda opción de preparatoria entre la Davis, Eisenhower, Stanton y la Yakima Online. Fechas importantes otra vez para recordarles. El día 2 de marzo es la fecha que los formularios de elección de escuela preparatoria se le enviarán por correo electrónico a los estudiantes del octavo grado. El día 9 de marzo los formularios de elección de escuela preparatoria deben completarse antes de la medianoche. Tienen una semana completa para llenar el formulario y asegurarse de que sometan sus respuestas. La última semana de marzo es cuando todos nos damos cuenta a qué escuela preparatoria su estudiante va a asistir. La colocación de la escuela preparatoria se enviará por correo electrónico a los estudiantes, se enviará a las escuelas preparatorias para que ellos sepan qué estudiantes van a asistir ahí y también se enviarán a las escuelas secundarias para que se los entreguen a ustedes durante la semana de conferencias. Eso concluye mi presentación por esta noche. Aquí está la información. Si gustan someter alguna pregunta pueden hacerlo llamando al número telefónico en la pantalla y usando el número de pin o esté yendo a la junta separada y entrando el enlace en una página separada. Si después de esta noche tiene alguna pregunta específica, por favor, póngase en contacto con la señora Kelly Riddle. Ella es la directora de admisiones e inscripciones para el distrito escolar de Yakima y ella le pueden, se pueden contactar con ella mandándole un correo electrónico a riddle.kelly.ysd7.org o llamando a su oficina 509-573-7021. Ahora le paso la atención a nuestro equipo que va a estar respondiendo sus preguntas. Gracias y que tenga buena noche. Muchas gracias, señora Ponce. Señora González, ¿hay algunas preguntas de nuestra persona? Sí, la primera pregunta es, si ya tengo un hijo en una de las preparatorias, ¿puede asistir otro hijo con ellos en la misma preparatoria? Sí. ¿Y va a acontecer automáticamente? ¿Es that right? Automatically? Automáticamente. Automáticamente, sí. La pregunta es, sorry, ¿cómo vamos a saber cuál preparatoria va a asistir mi hijo? Anita, do you want to answer that one? Hola, buenas tardes. Este, la información se le enviará a su estudiante por correo electrónico, pero también se las van a dar en papel en sus conferencias el próximo mes. Gracias. ¿Hay examen para entrar a la preparatoria? No. Un hijo se va a graduar de la preparatoria, pero hay otros hermanos que quieren asistir esa preparatoria. So, those students who will not be attending the same school as their siblings will have to go through this process and get their choice. They will not be automatically granted that school. La respuesta es que los estudiantes, si no están en la misma escuela al mismo tiempo, o sea, si se va a graduar, no van a tener la colocación automática, tendrían que ir por el proceso que estamos postulando hoy. ¿Cómo funcionará la escuela online? So, the online school, students can attend through their whole high school career and all of their courses will be online, but they will also have the opportunity to meet with teachers in person should they choose to. Las clases online serían por los cuatro años y todo sería en línea, pero tienen la opción de tener juntas con maestros si así lo desean. Mi hija puede ir a la escuela más cercana y si no hay espacio, ¿cómo selecciona para escoger una escuela? Did I understand that my, if we don't live, if we live close to the school, we don't get selected, what is our choice? That was, he asked. That would be correct. Okay. Um, so, regardless of where a student lives, we have equal transportation to both high schools. La respuesta es que no importa la distancia de donde viva de la escuela, todo el distrito tiene acceso igual a transportación de autobús, entonces no sería un problema. ¿Por qué cambiaron el proceso? We changed the process because our schools are significantly out of balance and we are not able to serve all of our students equitably when a school has too many students. Tuvimos que cambiar el proceso porque nuestras escuelas están fuera de balance y una escuela tenía más estudiantes que otra, entonces para tener igualdad y equidad tuvimos que cambiar el proceso para tratar de mantener un equilibrio y tener más recursos y lo que se necesita el estudiante para que pueda salir adelante. Si seleccionamos una escuela, ¿es cierto que vamos a poder ir a esa escuela? Por la mayoría, por la mayoría, sí. Solamente un poco, menos de, más o menos 10%, 10% de los estudiantes no agarrar la primera escuela. La primera opción. La primera opción, gracias. ¿Todas las escuelas tienen los mismos programas? No, no, las escuelas hay programas diferentes, mas también son comparables. Mi hijo tiene una prima en Davis y le gustaría quedar en Davis porque su prima ya va allí. ¿Va a poder asistir a Davis? No, pero si la prima vive en la misma casa, sí. And it has to be, they have to identify that they live in the same house on Skyward. Tendrían que ser identificados como que viven en el mismo hogar si no son hermanos. Entonces lo que está diciendo es que si en Skyward hay pruebas que viven juntos como primos, entonces sí podrían tener esa preferencia. Pero si no, no. And then we will require proof of address, proof of residency. Y si, si viven juntos tendríamos que tener pruebas de que si en realidad están viviendo en el mismo hogar. Voy a interrumpir el silencio un momento solamente para compartirles que si llegaron tarde a esta presentación va a haber otra oportunidad la semana que entra para otra presentación en español y eso se va a dar a cabo el día miércoles 23 de febrero a las 7 de la tarde y puede ingresar a esa presentación usando el mismo enlace que usó para llegar a esta. Y si, si llegó un poco tarde va a hacer la misma información la vamos a repetir otra vez la semana que entra. Gracias. ¿Cómo podemos saber cuáles programas ofrecen cada preparatoria? I believe the information is on the websites. Principals, can you nod yes or no if that's correct? Si. So, yes, information about the schools and much of their programs are available on their high school websites. Esa información la puede encontrar en el sitio de web de cada preparatoria. Entonces, si tiene alguna pregunta puede contactarnos a Berenice y a mí para ayudarles con el sitio, pero todo estaría en cada escuela en su sitio web. Tenemos unos directores aquí también de las escuelas preparatorias y dijeron que también pueden llamar a las escuelas, a las oficinas para darles más información si aún tienen preguntas. Si tengo un hijo en la preparatoria, ¿tengo que inscribir mi otro hijo en esa escuela? Are they asking me if they're required to? Or if they just have... What they're asking, if they already have a student in the school, do they need to register them to go to that school or go through this process to go to that school? They have to go through this process, but they can be automatically placed with their sibling. Tendría que ir por este proceso de colocación para su estudiante. Entonces, es importante que si llene su forma, su estudiante. Pero aparte de eso, no tendría que hacer otro registro ni otra aplicación ni nada. Solo sería la forma. Y esta forma va a preguntar si tiene a un hermano o hermana que estaría en esa escuela para que automáticamente le den esa preferencia. This question came in in English. Isn't it a bit unfair to make kids go to a high school based on the luck of a draw rather than their grade levels? By grade levels, they mean like grades? Oh, you probably can't tell. So, for most of our students, they will get their first choice. There will be a small handful of students over the next few years that will not get their first choice. But that's the problem we run into when we run out of space at one high school. ¿Todavía va a tener un proceso para escoger las clases en la preparatoria? Si. Si ya tenemos una estudiante en la preparatoria, tenemos que inscribir al otro hijo y participar en este proceso. Si. ¿Cómo podemos encontrar la aplicación? The form will be emailed to all 8th grade students on March 2nd. Todas las formas serán enviadas por correo electrónico al correo electrónico de sus estudiantes. Entonces, serían directamente al estudiante. En el segundo de marzo. Señora, would you like to say that the students will have time to fill these out at school with help from school staff? Este, las enviarán el 2 de marzo, pero también tendrán tiempo en la escuela durante las clases para completar sus formas y recibir ayuda del personal de la escuela, si tienen preguntas. This also came through in English. If the schools don't have the same programs, it is my understanding that Davis has more programs that service Hispanics. Why doesn't Ike have those same programs? The schools have the same programs that serve our English learners, regardless of whether it's Eisenhower or Davis. La pregunta era que si las dos escuelas tienen los mismos programas para ayudar a esos estudiantes. ¿Cuáles son los 10% de estudiantes en el sorteo? Más o menos 100. En la Ike, ¿tienen el programa IB como en la Davis? En la escuela Eisenhower no tiene el programa IB, pero tienen el programa AP, que es Advanced Placement, que es también un programa avanzado. Y tienen también un programa que se llama Colegio en la High School. Entonces, podrían participar en tomar clases del colegio mientras están en la preparatoria. ¿Qué es la capacidad por estudiantes de la escuela de Davis? 2,400. Dos mil y cuatrocientos. Es igual de Eisenhower. Mi brother and my sister both graduated from Davis with IB. This greatly helped them in receiving more scholarships and top school offers. Can I choose to go to Davis to be specifically in the IB program? You can choose Davis as your first choice and Eisenhower as your second choice. And there's about a 90% chance that you'll get into Davis if that's the school of your choice. La pregunta fue que si sus hermanos que ya se han graduado de la Davis con el programa de IB, que si ellos también pueden escoger ser parte de la Davis por eso y escoger IB como la razón que quieren ir a la Davis. La respuesta fue que pueden seleccionar la Davis como su primera opción, pero va a haber un cierto porcentaje de estudiantes que no van a recibir la escuela de su preferencia y tener preferencia por IB no es una razón porque tengan una colocación garantizada. Muchas gracias por asistir esta noche, nos dio mucho gusto poder darles la información necesaria que necesitan para llenar el formulario de elección. Por favor, si tienen alguna pregunta, no duden en hablar, hablarnos, a comunicarse con nosotros o con el consejero de la escuela secundaria. Muchas gracias y que tengan buena noche. Gracias, señora Quintana. Ahora vamos a esperar un poco para ver si hay algunas preguntas. Es una pregunta con respecto a que si a pesar de que un estudiante haya reprobado varias veces o varios grados, todavía tendría la opción de poder seleccionar la escuela preparatoria porque el papá escuchó un rumor con respecto a que ya no podrían escoger. La escuela preparatoria. La escuela preparatoria. So the question is about whether we, if the student can still select a high school or have a selection of high schools, regardless of the student having not passed several subjects during their classes. Because the father heard the rumor about students not being able to choose the high school that they want to go to if they didn't pass their classes. Thank you. So regardless of how the student performed in middle school, they will be given equal opportunity to choose whichever high school they want to attend. Los estudiantes, de todas maneras, van a poder escoger la escuela a la que ellos quieran ir sin importar si hayan reprobado materias o no. Lo que dijo el señor Robert es que sabemos que alguna cantidad de estudiantes o cierta cantidad de estudiantes van a poder asistir a la escuela de su elección. Otra cantidad de estudiantes no van a poder asistir a la escuela de su elección. Y para esos estudiantes que no puedan asistir a su primera elección, van a proporcionar el transporte. La pregunta es, ¿podemos llenar la solicitud antes del 2 de marzo? No. La pregunta es, sin importar la dirección donde viva el estudiante, van a proporcionar transporte. Es decir, el transporte se va a dar sin importar donde viven. So in order to make sure that as many students possible had the opportunity to have their school of choice, we continue to have as few restrictions as possible to do that. And so we do not have a restriction regarding where students live. Para poder asegurarnos de que los estudiantes puedan ir a la escuela que escojan, que elijan, es por eso que no estamos poniendo, es decir, hay ciertas restricciones, pero los estudiantes van a poder asistir a cualquier escuela sin importar cuál es su dirección. ¿El autobús es escolar o de la ciudad? Ambos. Hay una pregunta con respecto a que si Ryan va a poder ir a la escuela I. If they want to go to Eisenhower as their first choice, then that's the choice they'll make when they get the survey on March 2nd. La pregunta es, ¿van ustedes a explicar qué tipo de transporte es el que tienen que tomar o el que les va a tocar? Sí, la respuesta es que van a poder, en cuanto ustedes sepan cuál es la escuela a la que fueron asignados, inmediatamente les van a mandar la información de qué rutas son las que tienen que tomar, qué tipo de autobuses, qué rutas. Y si necesitan el transporte o tienen que tomar el transporte de la ciudad, se les darán pases para poder tomar el transporte de la ciudad. La pregunta es, ¿qué sucede si uno de mis estudiantes, de mis hijos, quiere ir a una de las escuelas, pero el otro estudiante quiere ir a la otra escuela? Entonces, puede hacer así. Nuestro superintendente, dos hijos de él hacen la misma cosa. Uno de ellos está en Davis y la otra en I. Se va a hacer lo mismo. Un estudiante va a ir a una de las escuelas y el otro va a ir a la otra. La otra pregunta, ¿tienen que pagar para el transporte público el transporte de la ciudad? No. La pregunta es, ¿tengo que ir a inscribirla a algún lado? No. La pregunta es, ¿se están haciendo estos cambios porque no hay suficiente espacio en las preparatorias? Sí. We needed to create a situation where both schools have equal amount of students in them. Right now, one high school has significantly more students than the other. And so, to balance the high schools, we have to limit the space for incoming students at Davis for the next couple of years. La razón por la que hicieron este cambio es porque necesitaban crear una situación en donde pudieran tener una cantidad equitativa o igual de estudiantes. En estos momentos, en una de las escuelas hay muchísimos más estudiantes que en la otra. Entonces, tuvieron que poner una forma de limitar la cantidad de estudiantes que terminaran o que entraran en la preparatoria de Davis. Entonces, porque de esto, el próximo año escolar habrá entre 12 y 15% de estudiantes que no van a poder asistir a su preparatoria de elección. Pero 80% a 85% will. I mean, 85% a 88% will. Sin embargo, entre el 85% y el 88% de los estudiantes podrán asistir a su escuela de elección. Pregunta. ¿Cuáles son los nombres de las escuelas de elección? What are the names of the high schools? Yes. Davis High School, Eisenhower High School, Yakima Online, and Stanton Academy. La pregunta es, ¿en qué se van a basar para que un estudiante vaya a una escuela o a la otra? Es decir, ¿mi estudiante quiere ir a Davis? Pero ¿cuál es el porcentaje o el chance de que él llegue a ir a Davis? About 88%. Él tiene el 88% de oportunidad de poder asistir a Davis. Can I have you explain the sibling rule? Yes. And if the student has a sibling that will be at a high school, they will automatically be able to attend the same high school as their sibling. Y si un estudiante tiene ya un hermanito o una hermanita asistiendo a esa high school, a esa preparatoria, automáticamente va a poder asistir también el hermano o la hermana a esa misma escuela. But they will still need to complete the form, and on the form they will be asked to identify their sibling and which high school their sibling attends. Pero de todas maneras tienen que llenar la solicitud, del formulario de solicitud, y escribir en la parte superior a qué escuela asiste ya su hermano o su hermana. Yo tengo que enviar los formularios, o la secundaria, la middle school, va a enviar los documentos directamente a la preparatoria. Once the student completes the form, then the form goes directly to our Office of Admissions and Enrollment, and then students will know which high school they'll be going to at the end of March. Una vez que el estudiante llene el formulario, ese formulario se va a enviar a la oficina de inscripción y admisiones. Ese formulario va a llegar ahí, a esas oficinas, y entonces van a poder revisar el formulario, y después a finales de marzo le van a poder avisar en qué escuela quedó. Este formulario se les va a enviar a todos los estudiantes de las secundarias de la middle school a través de sus correos electrónicos. Lo tienen que llenar, y tienen una semana para poder llenar ese formulario. And during that week, if they want to change something on the form, they can go through and change it. Y durante esa semana, si hay algo que quieran cambiar, lo pueden hacer. Siguiente pregunta. ¿A fuerza tiene que ser un hermano o hermana para poder entrar automáticamente a la preparatoria? Es decir, si es algún otro familiar que no sea hermano o hermana. Only if they live in the same household, and that is identified in Skyward, and there's evidence, and they can provide proof of that happening. Puede ser otro familiar, otro miembro de la familia, no necesariamente hermano o hermana, siempre y cuando vivan dentro de la misma casa. Y para eso, existen obviamente las pruebas en Skyward de si viven dentro de la misma casa. Y tienen que entregar un comprobante también de dirección, de domicilio. Esa fue la última pregunta. Gracias, señora. Anita, ¿podrías cerrar la reunión para nosotros? Sí, buenas noches otra vez. Muchas gracias por su participación y sus preguntas. Como les informamos, si todavía tiene alguna pregunta o una duda, no dude en llamarnos. Pueden hablarnos también a mí y a Berenice, pero estamos aquí para ayudar. Y otra vez, muchas gracias por toda su paciencia. Que tengan buenas noches. Gracias.